Y no sé si es una sensación que nos pasa cada vez que vemos una movilización de este tipo o que realmente en el tejido social, en el tejido de barrio y en cuestiones de apoyo mutuo como puedan estar saliendo a raíz del COVID es explícita. Sí, hay una eclosión, pero no solo con el COVID en general. Bueno, por un lado, esto es algo que entronca con una gran tradición en este país. Hay una tradición de asociacionismo. Es un país realmente federal donde la dimensión local de lo político es muy fértil y donde hay una gran tradición también de autogestión de la movilización social. Hay un ecosistema de colectivos sociales que es muy, muy rica y muy densa. Sobre esa base, la izquierda está viviendo un, digamos, un proceso de intensificación y de organización enorme, como de una intensidad que no había tenido en décadas. Entonces han brotado miles de organizaciones realmente es un momento muy, muy fértil, muy productivo dentro de la izquierda, desde la crisis financiera, pero dentro de la galaxia alrededor del sanderismo también y ahora digamos están asumiendo un rol muy importante con la crisis del coronavirus y en estas movilizaciones también. Hay todo un, como decía, una galaxia que tiene que ver pues desde la organización barrial, en la esfera de la producción cultural, en la esfera sindical, en la esfera política. Entonces, esa coalición a la que Sanders apelaba tenía que ver con la federación de toda esa galaxia de organizativa y de intereses muy muy distinta. Claro, eso tiene que ver con que aquí no hay partidos como los conocemos nosotros, a la europea. Aquí los partidos están vacíos, son estructuras huecas en realidad y por eso eligen a los, por eso los outsiders pueden ganar las primarias, por eso las pudo ganar Trump, por eso casi las puede ganar Sanders, ¿no? Porque los partidos en realidad son estructuras vacías que se utilizan como herramientas para articular esas federaciones de intereses que vienen del ámbito de la sociedad civil, que pueden ser progresistas o pueden no serlo, esa es la estructura de los lobbies y de los grupos de interés que en realidad hay del estado profundo que dirige este país. Entonces la izquierda está en un proceso de organización muy importante de ese proceso en ausencia de una organización unitaria que lo pueda federar o articular en clave vertical, ¿no? Entonces eso tiene, es muy bueno en el sentido de que implica de por sí una estructura federal y con grandes contrapesos democráticos, pero a medio plazo también implica un potencial de disgregación muy importante, ¿no? Es muy difícil construir coaliciones estables en el tiempo y esa es una de las grandes preguntas del sanderismo, ¿qué pasa después de Sanders, ¿no? ¿Quién puede ocupar ese lugar? Porque Sanders ha sido el liderazgo carismático que ha permitido ejercer como referente de organizaciones extraordinariamente plurales y diversas en un país que es un continente y que es muy complejo y donde la izquierda además está muy fragmentada, ¿no? No tiene nada que ver algunas de sus manifestaciones con otras, pero una de las preguntas es cómo se articula eso, ese movimiento tan plural en ausencia es lo que es algo que ha sucedido más veces en la historia de este país es una constante Estamos en una situación en la que América se parece estar encaminada hacia una segunda gran depresión, ¿no? Además, precisamente en esos estados del sur va a tener un efecto pues muy parecido, ¿no? a la de la Dash Bowl ¿Hasta qué punto una política interior de depresión, de enfrentamiento de un supremacismo a la defensiva para controlar a los desheredados a la sal de la tierra es compatible con el enriquecimiento que está teniendo Estados Unidos o sus grandes fortunas a raíz de esta crisis, ¿no? Y bueno, Amazon, BlackRock la que quieras ¿Y hasta qué punto Trump es suficiente para ejercer ese escudo que al final es, ¿no? Entre unos acumuladores y unos desposeídos Esa es la pregunta clave Esa es la pregunta clave La pregunta clave es si el establishment o la clase dirigente estadounidense tiene la capacidad de gestionar esta crisis este proceso de turbulencia que es extraordinariamente contradictorio por lo que apuntas Es paradójico Por una parte la supremacía la hegemonía mundial de Estados Unidos en el ámbito financiero en el ámbito militar en el ámbito tecnológico incluso va a salir reforzada probablemente o cuanto menos no debilitada porque digamos mucha gente leía la crisis de la pandemia como diciendo esto va a acelerar la transición hacia el mando de China pero China va a sufrir depende mucho de la estructura de la globalización que ahora está en crisis con lo cual ya estamos viendo que relativamente incluso Estados Unidos podría salir en el corto plazo incluso reforzada en su posición de mando pero al mismo tiempo afronta un proceso de descomposición interna que tiene que ver con su orden económico y social porque el impacto de la pandemia en este país es también relativamente muchísimo superior al de otros países porque no tiene estructuras de protección social para poder absorber el choque o el impacto porque sus poblaciones vulnerables se convierten en desheredadas en gente que no puede comer todo el mundo ha visto las imágenes de las colas de miles y miles de coches en todas las ciudades para poder alimentarse en este país con lo cual la cuestión es si Donald Trump es capaz de unificar los intereses de esa coalición del establishment que como tú dices están ganando dinero o sea están saliendo ellos también reforzados para poder mantener el orden social las tiendas de la quinta avenida han sido saqueadas sistemáticamente durante cinco días cuando el presidente de los Estados Unidos tiene que llamar a la movilización del ejército más poderoso del planeta contra su propia población digamos que hay un problema de viabilidad de la reproducción del orden social por mucho que el capital financiero no tenga manos ni pies ni cuerpo necesitan poder mantener el orden social y Trump ha llevado al país a una situación de tensión tal en la que ese orden social lleva ocho días hecho trizas está abierto en canal e incluso las voces más conservadoras no se atreven a elevar mucho la voz porque lo entienden en ese contexto internacional que puede suponer una reelección de Trump hacia que nos podemos dirigir en los próximos cuatro años llevamos ya tantos meses dedicados a las hipérboles que hay que tener cautela pero yo no me resisto a pensar que es un momento definitorio o sea que va a ser un momento decisivo realmente porque claramente suceda lo que suceda digamos vayamos al escenario que vayamos estamos en un proceso de extraordinaria crisis global en todos los niveles económica de gobernanza ideológica estamos en un momento en el que probablemente vaya a haber más conflictividad ya lo vemos ¿no? o sea en elevado y donde hay una crisis de todos los instrumentos de mediación gestión el sistema multilateral el derecho internacional etcétera ¿no? entonces creo que una segunda presidencia de Trump pertenece al orden de la amenaza civilizacional ya hace unos meses cuando estamos en plena campaña de primaria un amigo decía de aquí me decía fíjate al final Trump no ha sido tan malo nos temíamos muchísimo y fíjate debe ser el primer presidente que no ha empezado una guerra en décadas ¿no? ya y el otro día he hablado con él otra vez y me decía fíjate al final la guerra la va a empezar pero dentro de Estados Unidos no fuera ¿no? Nueva York es un lugar apocalíptico ahora mismo ahora estamos de toque de queda y con digamos barricadas y fuego en todas partes pero suena cada vez más distópico y creo que ideológicamente la salida como dices ¿no? puede liderar un proyecto de salida de la crisis en clave abiertamente neofascista es decir digamos con una forma de salida reaccionaria de nuevo cuño que combine el racismo el militarismo el autoritarismo y la guerra social digamos que como se quiere decir Estados Unidos desde esa posición de mando va a seguir proyectando y va a seguir generando digamos una tendencia de época ¿no? con lo cual creo que el mundo entero se juega bastante en estas selecciones de lalesia en esta de la ciudad Gracias.